En esta semana hemos visto los informes que ha presentado el Ministerio de Educación respecto a una realidad que se sabe y que hemos estado manejando por muchos años. La República Dominicana es uno de los primeros países en América Latina con la tasa de embarazo en adolescentes más altas. Somos de los primeros en esta cifra y es una realidad con la que se ha estado lidiando durante años. He visto muchísimas políticas que tratan de disminuir el embarazo en adolescente, que se han creado programas a través de instituciones públicas y privadas tendentes a reducir este alto número. Pero, penosamente, las cifras siguen siendo básicamente las mismas en sentido general. Y esta semana el Ministerio de Educación, a través de un informe que se presentó, pues daba en cuenta que en las escuelas, solo en las escuelas, tenemos unas 1,154 adolescentes embarazadas. Estamos hablando de la población escolar. Eso no incluye la población que no está en la escuela, que ha abandonado las escuelas, que han salido de las aulas. No, tenemos 1,157 estudiantes embarazadas en nuestras aulas. 112 de esos embarazos son productos de violación sexual. Y de esas, 28 tienen que ver con adolescentes embarazadas producto de un incesto. Es decir, de una situación provocada por un padre o un padrastro. Recuerden que el incesto se da en el entorno familiar. Y esas cifras que presentan los medios de comunicación y que es parte del informe que ha dado el Ministerio de Salud, también habla de que tenemos 3,414 estudiantes en uniones tempranas. 3,414 estudiantes en uniones tempranas. 3,105 estudiantes son madres y 158 son padres. Es decir, estas cifras, vuelvo y reitero, son alarmantes, pero estas solo son las que se dan a nivel de las aulas. Hay otras que en sentido global, pues, es mucho, mucho mayor. Y se ha hecho todo un debate en torno a estas realidades que estamos teniendo en el país. Y se ha vuelto a poner en el tapete la importancia de la educación sexual, la importancia de hablar sobre cómo protegerse, la importancia de hablar de los métodos anticonceptivos, la importancia de hablar de sexualidad para postergar el inicio de la vida sexual. Porque muchos de nuestros adolescentes comienzan a tener vida sexual activa a partir de los 12 años, de acuerdo a los informes. O sea, a partir de 12 años ya muchos adolescentes, muchas pre-adolescentes tienen una vida sexual activa. Y esto nos guste o no nos guste. En la mayoría de casos no nos gusta porque es una cifra que es preocupante. Lo peor de todo esto es que muchos lo hacen con desconocimiento. Con desconocimiento de cómo protegerse, de cómo prevenir un embarazo, pero de cómo prevenir una infección de transmisión sexual. En esas cifras que presenta el Ministerio de Educación habla de casos de menores de edad de estos estudiantes que han sido infectados con VIH, SIDA. VIH que luego entonces se convierte en SIDA. Y hay otra población donde en su entorno, pues, se vive con VIH. Pero VIH es, digamos, el más grave de todos. Hay números también donde nuestros niños o nuestros adolescentes están siendo infectados de otras enfermedades o de otras infecciones. Ya no se le dice enfermedad. Antes eran enfermedades, ahora son infecciones de transmisión sexual, las famosas ITS. Pues tenemos muchos adolescentes que se han infectado de sífilis, de gonorrea, de clamidia, de otras denominaciones de infecciones de transmisión sexual. Y todo eso viene como consecuencia de no tener una protección, como consecuencia de tener una vida sexual activa sin dominar o sin conocer los métodos anticonceptivos. Porque en muchos casos, además de que si encontramos que los jóvenes tengan una unidad de atención primaria a su disposición y puedan ir a la unidad de atención primaria a buscar un condón o a buscar información, pues ellos son víctimas de prejuicio en el sentido de que no lo ven como un lugar seguro porque automáticamente deciden o van a ir a buscar un anticonceptivo, pues ya la gente le dice, oh, ok, estás teniendo vida sexual activa. Y eso le genera temor de que los padres no se enteren, de que el entorno no se enteren. Entonces los adolescentes están teniendo relaciones sexuales sin la debida protección. Esto es muy grave, esto es muy grave porque si vemos la cifra de las más de mil adolescentes embarazadas y al final vemos que lo que tiene que ver con violación es solo unos 150 casos, si los sumamos en términos probabilísticos, pues nos da que más del 90% de los casos se da en un entorno donde no hay una violación sexual, donde no hay un abuso sexual, donde no hay un incesto. Es decir, que probablemente hubo una relación sexual consentida. Y si hubo una relación sexual consentida entre adolescentes, porque en este caso no estamos midiendo cuántos son con adultos, porque cuando hablamos de casos de adultos ya se habla de abuso sexual. Entonces estas cifras del ministerio son alarmantes y es importante otra vez retomar lo relacionado a la educación sexual, cómo vamos a educar y a quienes estamos educando en nuestras escuelas, en nuestros hogares y en nuestro entorno. El ministerio de educación también presentó el código de ética que en otro momento también quisiera un poco hablar más ampliamente de él, porque hay otros factores que hay que tomar en cuenta. El ministerio hablaba y mandó a que el contacto entre los profesores y los alumnos pues sea ya básicamente de maestro a estudiante, pero sabemos que en muchos casos, en muchos contextos, sobre todo en las zonas rurales, los maestros son los que viven en la misma comunidad. Y más allá del trato de la escuela con el alumno, existe el trato de familiaridad. Entonces yo creo que esa parte de ese protocolo hay que revisarlo, pero no deja de ser importante y bueno lo que el ministerio está creando a través de su código de ética. Sin embargo, quiero retomar el aspecto de las cifras que estamos hablando de las adolescentes embarazadas, de las cifras también de actos de violencia en nuestras escuelas, lo cual invita a que también tengamos que replantear o revisar cómo se están abordando estas situaciones que se dan en nuestros centros educativos. Jóvenes, adolescentes que consumen drogas, que han tenido contacto con cigarrillos, marihuana, con alcohol, tenemos un índice también de alcohol que es parte de la cifra que ha presentado el ministerio en esta semana, lo cual invita a que las autoridades pues tengan que replantear o revisar qué estamos haciendo y cómo vamos a disminuir estos datos que son alarmantes, pero que al mismo tiempo son buenos que lo tengamos a mano porque probablemente nos ayuden a diseñar esas políticas públicas. Esperemos que así sea y que el ministerio entonces se esté encaminando a mejorar o a cambiar esas cifras que estamos teniendo. Hacemos una breve pausa y regresamos con más contenido. Ponle tú también pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha nuestras atractivas tasas, ofertas en comercios aliados, charlas, talleres de educación financiera, premios y mucho más. Expo Fomenta Pymes Ban Reservas hasta el 15 de mayo. Cupo Limitado. Más información en Banreservas.com. ¡Gracias! Gracias por estar con nosotros. Siga viendo en la página de Edith Febles el juicio de la operación Medusa que está ahora mismo en los tribunales del Distrito Nacional y nos vemos la próxima semana en una entrega de La Cosa Como Es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!